Mira, esa es una gran oportunidad, ese que se levantó, con lo raro que es ver que se levanten del agua. Uy, yo tomé una. Mira. Espera que esté filmando. Y allá atrás está el gran cocodrilo. Uy, ¿qué les pasa a estos dos? ¿Viste cómo se tienen agarrados de los hicos? ¿Viste? Mira, no se suelta, ¿eh? Uy, eso parece el abrazo de la muerte. ¿Cómo es que se llama acá? ¿Difamini? ¿Hipospul? ¿Hipospul? Está bien claro, ¿no?